... ...todos los menas están bien atendidos en Melilla... ...así de contundente ha sido el consejero de Bienestar Social... ...que ha indicado que actualmente en el centro de La Purísima... ...hay 330 niños. A los menores extranjeros que nosotros tenemos en la ciudad ahora mismo... ...a todos se les está atendiendo adecuadamente. Ventura ha reconocido, eso sí... ...que aunque se cubran sus necesidades básicas... ...la atención no se ajusta a lo que marca la legislación... ...porque la ciudad no puede hacer frente... ...al gran número de menores que hay actualmente. Que atenderles adecuadamente no significa que estemos haciendo... ...lo que verdaderamente debemos de hacer y marca la legislación... ...y que cuando hablo de la disparidad que existe... ...entre lo que marca la legislación y la situación que vivimos en Melilla... ...digo que es dispar... ...porque no podemos ajustarnos a lo que los reglamentos y leyes dicen. Por otro lado ha respondido a Abert Chan... ...sobre las ONGs con las que trabaja el Ejecutivo local. Le ha preguntado al CPMista si considera... ...que Prodein es la asociación que puede ayudar en la gestión de los menas... ...y se ha mostrado convencido de que no es así. ¿Sabe the Children es desconocido? ¿Desconocidos son Prodein, por ejemplo... ...que no acude para nada a colaborar en la construcción de los problemas... ...y la solución de los problemas de los menores? Pues eso, si son desconocidos... ...lo único que hacen es estar escondidos detrás de las palmeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!